Hola, hoy vamos a ver cuáles son mis canales de YouTube preferidos para aprender desarrollo de videojuegos con Unity. Empezamos con BlackthornProt. Es mi canal preferido. No tengo otra forma de decirlo. Es un chico muy joven que se llama Noah, que ha empezado este canal no hace mucho y que ahora ya tiene chorrecientos miles de seguidores. Y quizá a nivel de proclamación es un poco flojo. También todos los juegos son más o menos de un concepto bastante parecido a él. Siempre empieza trabajando con Photoshop para crear juegos 2D. Pero consigue crear unos personajes, unos mundos, unos universos llenos de... No sé cómo explicarlo, de una personalidad y de una magia que los puedes odiar o te pueden encantar. Y en mi caso me encantan. Me he convertido en fan de su canal. El chico que se llama Noah, aparte de tener su canal, también hace juegos. Hace juegos muy sencillos que los cuelga de Itchayou. Y también Noah tiene un par de cursos en Udemy. Creo que son dos cursos que valen mucho la pena si estás empezando con el desarrollo de Unity. Y estoy convencido de que va a sacar algún curso más. Bueno, no dejéis de pasar por su canal porque realmente vale muchísimo la pena ello. Entonces muchos de mis últimos vídeos están totalmente influenciados por él. Porque yo soy un negado en todo lo que es creación de personajes. Y me ha gustado mucho su estilo. Así que decido copiárselo. Brackage. Brackage lo tiene todo sobre Unity. Cualquier cosa que quieras aprender de Unity, pues está en su canal. Y aparte de una cosa buenísima, es que el tío va a salir riendo en el vídeo. Pero no va a salir riendo de una risa tonta. No, va a salir riendo porque él habla con una sonrisa en la boca. Es un tío feliz. ¿Por qué? Pues porque supongo que ha conseguido vivir de lo que le gusta. Y va cada día a trabajar a un sitio que le gusta. Y se lo pasa bien. Yo a veces llego a casa del trabajo porque no he tenido tanta suerte como él. Aunque no es suerte esto. Se lo tienen que buscar. Seguro que el tío se lo ha currado para conseguirlo. Y a veces me pongo un vídeo suyo solo. Por Dios. Porque lo necesito. Y porque narices. Porque me gusta el tema del desarrollo de videojuegos. Ya os lo digo. Vale muchísimo la pena también su canal. Gabriel Aguilar. Es uno de los canales que descubrí al principio. Porque estaba intentando hacer cosas con el Particle System. Y fui a parar a su canal. Y realmente es el canal que hay que ir a parar si quieres hacer cosas con el Particle System. Es impresionante. Hace unas cosas muy bonitas. Unos efectos especiales. Que yo al principio no tenía ni idea que se pudieran hacer con el Particle System. Y va el tío y los hace. Y encima te enseña cómo hacerlos. Yo he usado un par en mi primer juego. Que bueno. Pues suerte tuve de Gabriel Aguilar. Porque si no hubiera sido todavía más feo. Lástima que no había conocido al canal de Blackthorprote. En la época en lo que lo saqué. Aparte de cosas con el Particle System. También toca Blender. Blender es feo. Blender es horrible. Pero oye. Este hombre lo explica bastante bien. Y luego hay otro canal que se le parece mucho. Que se llama Mirza. También trata sobre shaders y el Particle System. Ahora ya lleva unos meses sin subir ningún vídeo. Los iba subiendo más. Poco a poco no sé qué va a pasar con este canal. Pero es que. Jo. Si lo de Gabriel Aguilar. Estaba bien. Lo de Mirza. Joder. Cositas que son pura magia. Son muy bonitas. Muy bonitas. Ha hecho. La tontería. Salva pantallas. Pantallas con Unity. Que digo yo. Pues no sé. Nunca se me hubiera ocurrido hacer un salva pantallas con Unity. Pero es que lo ves y. Te quedas ahí. Con las partículas. Pues al helado. Y oye. Pues sí que si se aprende a hacer cosas así. Pues también. También vale muchísimo la pena. William Santatluz. William Santatluz es el hombre voxel. El hombre voxel art. Y también es el hombre silencioso. Digamos que la mayoría de sus vídeos son timelapses de cómo ha conseguido crear los personajes. O de cómo ha creado un escenario. También hay algún vídeo que tan solo nos muestra el resultado final. No es todo el proceso de creación. Y también tiene tutoriales. Los tutoriales son en español. Yo al principio no sabía que el hombre hablaba español porque no lo había oído nunca. Pero me quedaba embelesado viendo cómo creaba esos escenarios. Para los que no sepáis lo que es el voxel art. Hay una herramienta que se llama Maxima Voxel. Que va muy bien para crearlos. Una herramienta gratuita. Y digamos que quizás serían los personajes tipo Tos y Roat. Son los que más entran dentro de este mundo del voxel art. Pero ya os lo digo. Pasaros por su canal porque veréis unos escenarios creados con este tipo de tráficos voxel. Que son preciosos. Me encanta. Thomas Bruce. Con pausa. Thomas Bruce es un grande. Thomas Bruce es un desarrollador de juegos indie que tenemos que tomar en serio. Thomas Bruce ha hecho un juegazo. Y está trabajando en un segundo juegazo. El juegazo primero, déjame que lo mire, se llama... El juegazo primero se llama Pinescribe. Y el juegazo con el que está trabajando se llama Once Upon a Coma. La traducción vendría a ser... Era ser una vez un coma. ¿Será que a mí me gusta este tipo de arte? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Será que me gusta? Pero... Vale, son juegos 2D. Pero te metes. Te metes dentro. Te metes dentro. Y el escenario es precioso. Y los personajes tienen carisma. Es un monigote. Un monigote. Cabezón. Un monigote. Con las patas largas. Pero tiene carisma. Tú lo ves y te preocupas por él. Y dices, hostia, ¿qué le va a pasar a este monigote? Y este tío, el tío que ha hecho este juegazo y que va a hacer un segundo juegazo y que seguramente va a sacar un tercer juegazo también cuando se meta a ello, te enseña cómo lo hace. Es un lujo. Es un lujazo de canal. Y está en YouTube. Gratuito. Pasemos. Pasemos por ahí. Pasemos. Es que... Tenemos que pasar por ahí. No. No hay más. No hay más. Yo voy. Yo voy de tanto en tanto y me encanta. Bueno. Hay muchos más, ¿eh? Estos son mis preferidos en inglés. Pero hay otros que son en español, ¿vale? Que también me gustan. Tengo que decir una cosa. Y que nadie se enfade. Los canales en español les queda. Les queda mucho, ¿eh? Estamos lejos de lo que son los canales de estos clags de aquí. Pero es que, claro, he seleccionado los mejores canales. Los que más me gustan, ¿eh? No los mejores. Sino los que más me gustan. Ni los conozco todos, ni los veo todos, ni tengo tiempo para mirar los que más me gustan. ¿Eh? Seguramente habrá gente que conozca otros canales que son mejores en cuanto a tutoriales o así. Y en cuanto a canales españoles, también sigo a algunos. Pero nos queda, nos queda mucho trabajo, ¿eh? Tanto en nivel de calidad del vídeo como, digamos, en la propuesta de lo que es el resultado final. O en el mismo youtuber. O sea, se les ve muy profesionales. Lo nuestro es mucho más amateur. Y aquí me incorporo. Y aquí pongo a mi canal. Mi canal, dentro de los canales españoles, es el peor. Es el que menos suscriptores tienen y es el más pequeño. Eso es muy importante. Pero bueno, ahora vamos a ver los otros canales españoles que también. Mira que menudo reazo estoy soltando. Vale. Alba Majo. Alba Majo es un grande. Alba Majo es impresionante. Alba Majo es un desarrollador de juegos indie. Y él lo dice en cada vídeo. Hola, buenas, soy Alba Majo, desarrollador de juegos indie. Que quede claro. Aprendo mucho mirando sus vídeos. Tiene un estilo muy propio. Tiene carisma. Tiene personalidad. Y es eso lo que aporta a sus vídeos. Es un tío sincero. También te dice lo que es la vida del desarrollador. Cuánto se gana. Lo que es la vida del youtuber. Cuánto se gana siendo youtuber. Es un tío que hace juegos. Que bebe batidos. Y bueno, pues que tenemos que pasar por su canal para darle monedas. Y ahora no voy a decir nada más. Don Pachi. Don Pachi es un canal de creación bastante nueva. Pero bueno, está cuajando. Ya empieza a tener sus casi mil seguidores. Todos son tutoriales. Tutoriales. Todos son tutoriales. Y a mí sus vídeos se me hacen largos. Pero se me hacen largos a mí. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo tiempo y me gustan los vídeos cortos. Pero posiblemente alguien que tenga todo el día y quiera verse un curso. En lugar de mis vídeos que duran... Siete o quince minutos. Ahora que he aprendido a hacerlos. Y no tardo media hora en explicar las cosas. Pues le gusta más ver un vídeo de veinte minutos que es de siete. Pues porque, pues porque tiene el tiempo. Yo no. A mí se me hacen largos. Pero oye, es un canal que si estás aprendiendo Unity. Puedes empezar por él y acabarás aprendiendo a hacer un juego y hacer varios juegos. Son juegos simples y que les falta la parte comercial. Es decir, con él haces un juego de principio a fin. Pero no está como para publicarlo. Está para jugarlo en tu ordenador. Pero oye, que está muy bien el canal de Don Pachi, ¿eh? Aquí mis felicitaciones y mis respetos, ¿vale? Mr. Jock Fee. Me cuesta. No sé decirlo. Un clásico, un clásico, un clásico del Unity en español. Está retomando su canal. Tiene tutoriales inmensos. Yo qué sé. Series de veintisiete vídeos. Vamos a hacer un FPS en primera persona. Ahí está. Tacatam. Mogollón de vídeos que habrá tardado yo qué sé cuánto en hacerlos. Y oye, bien hechos, bien hechos. Encima los va actualizando. Y creo que cada domingo por la tarde hace un directo. Si no se ha cansado. O quizás sea sábado, pero hace un directo. Pasemos por el directo y veamos los vídeos. Es un clásico del Unity en español. Y por último, un canal al que le tengo mucho cariño, ¿eh? Es el canal de Adelie Céspedes. No habla de Unity. Habla de desarrollo de juegos con Game Maker. Pero es un hombre que hace comunidad. Yo recuerdo que conocí su canal cuando hacía un concurso mensual entre los seguidores de su canal que podíamos presentar los juegos, ¿vale? Si tú tenías un juego que habías hecho, sea Game Maker en Unity o en cualquier otro motor, si lo podías enviar, Adelie hacía una review de los que le parecían mejor y hacía un concurso mensual. Y oye, mi primer juego quedó como finalista de uno de los meses. ¿Qué le vamos a hacer? Le cogió cariño a ese canal. Y a Adelie. Por lo tanto, aunque no hable de Unity, siempre que veo una alerta de Adelie ha sacado un vídeo nuevo, voy a mirarlo. Y si no es muy, 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 muy de Game Maker, le echa un vistazo. Bueno, pues estos son los canales que yo miro. Ya os digo que no son ni de lejos todos los que hay. Seguro que conoceréis más. Si queréis, me lo dejáis aquí en las notas del vídeo. Porque, oye, yo he encantado de descubrirlos. Ahora mismo estoy colapsado. Yo tengo demasiadas cosas que ver. Cada día me esfuerzo a ver un vídeo, aunque sea de 5 o de 15 minutillos. ¿Y qué le vamos a hacer? Normalmente es de mis canales preferidos. Que ahí tenemos al Blackthorproth, que me gusta mucho. Y al hombre del Watshu, Ponacoma. Que es que me parece fantástico el Thomas Bruce este. Venga. Nos vemos. Un abrazo. Hasta el próximo vídeo. Que yo hago tutoriales. Y ahora también digo cosas.